La empresa Nickel Chromex S.A. de C.B. seguirá contaminando el agua del arroyo de flores durante dos semanas más, por lo menos hasta que Agua de Saltillo entregue los resultados de las muestras que se tomaron. Así lo informó Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, al asegurar que el laboratorio certificado de Axal tiene que analizar primero los residuos orgánicos del drenaje. Apuntó que la denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y será la misma instancia la que determine las sanciones correspondientes. La empresa seguirá funcionando hasta que la clausura indeterminó y no sucederá hasta que Agua de Saltillo entregue los resultados. La contaminación a la que se exponen los pobladores que viven alrededor del Parque Industrial Saltillo 2020 los ha llevado a padecimientos cutáneos que pueden ir escalando en afectaciones más peligrosas. En días pasados, Zócalo dio a conocer la filtración de níquel y cromoanóreas para consumo humano mediante una tubería que descarga residuos a los acuíferos. Con imágenes de Staff para Tele Zócalo, Maru Valencia.